Hola, muchísimas gracias por visitar el canal. Ahora tenemos que hallar la intersección entre este lugar geométrico, que es x cuadrada más y cuadrada menos 169 igual a 0, con x más y menos 7 igual a 0. Podemos deducir por inspección que esto se trata de una circunferencia con centro en el origen. Es decir, si esto lo expresamos en su forma canónica, aquí tendríamos x cuadrada más y cuadrada igual a 169, comparando contra la forma canónica, que sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces notamos que está en el origen, el centro, y que su radio es igual a 13. Ok, y por otro lado, esta recta es igual a menos x más 7. Muy bien, vamos a mostrar cómo queda esto dibujado. Muy bien, entonces gráficamente podemos notar lo siguiente. Aquí mi circunferencia, entonces su centro está en el origen, mientras que mi recta, que es y igual a menos x más 7, ok, se va a intersectar en dos puntos con mi circunferencia. Entonces aquí tengo un punto de intersección, el otro punto de intersección, lo que quiero es averiguar cuáles son esos puntos de forma exacta. Para no hacerlo gráficamente, vamos a manejar todo de manera analítica. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, vamos a tomar la ecuación de la recta en forma simplificada, que es y igual a menos x más 7, ok. Y vamos a utilizar el método de sustitución, lo vamos a sustituir en la ecuación de mi circunferencia. Entonces, mi circunferencia, recuerden que es x cuadrada más y cuadrada menos 169, entonces aquí me va a quedar x al cuadrado más y, pero y sustituido por menos x más 7, esto elevado al cuadrado menos 169 igual a 0. Muy bien, lo que hay que hacer ahora es desarrollar esta expresión, entonces que tenemos x al cuadrado, el binomio al cuadrado va a ser más x al cuadrado menos 14x más 49 menos 169 igual a 0. Entonces, esto, al hacer la reducción tendríamos 2x al cuadrado menos 14x menos 169 son menos 120 igual a 0. Y lo reexpresamos como dividir todo entre 2, es x al cuadrado menos 7x menos 60 es igual a 0. Entonces, tenemos una ecuación de segundo grado, por lo tanto, vamos a ver si lo podremos resolver por factorización. Para resolver esto por factorización necesito dos nubios que multiplicados me den menos 60 y que sumados me den, en combinación de sumidad, me resta menos 7. Pues 12 y 5, 12 y 5 efectivamente funcionan. Entonces, aquí tendría x con 5 y x con 12. Ok, como me tiene que dar menos 7 negativo, entonces este debe ser menos y el signo de este debe ser más. Ok, sumados me dan menos 7, multiplicados me dan menos 60. Entonces, aquí una x va a ser igual a menos 5 y la otra x va a ser igual a 12. Cada una de estos, entonces va a darme, si lo sustituyo en la ecuación de la recta o puede ser incluso en la de la circunferencia, me va a dar la otra componente del punto de las intersecciones. Entonces, aprovechando que mi recta es y igual a menos x más 7, si sustituyo el valor de menos 5 aquí, voy a tener y igual a menos menos 5 más 7, entonces esto nos va a dar menos por menos más, 5 más 7 es 12. Ok, y para la otra voy a tener y igual a menos 12 más 7, es decir, aquí menos 12 más 7 nos da menos 5. Ok, entonces, ¿cómo quedaron las combinaciones? Ok, como este menos 5, a sustituir en la y me dio 12, este punto de intersección tiene coordenadas menos 5, 12. Menos 5, 12 corresponde justamente a este punto. Y el otro punto va a corresponder al que saqué al evaluar en mi recta el valor de x igual a 12, o sea, este punto y 2 tiene coordenadas 12, menos 5, que es este de aquí, 12, menos 5. Gracias.